En su rol como senador, fue un defensor de las políticas del Foro de Sao Paulo. El mismo presidente del PRM, José Ignacio Paliza, rechazó firmar el informe que en el Senado de la República se oponía a que se legalizara el aborto en República Dominicana, dando clara evidencia de que él está de acuerdo con el aborto. Entonces, José Ignacio Paliza, por la vía de los hechos, como presidente del PRM, ha demostrado estar alineado con el Foro de Sao Paulo y con las políticas que desde el Foro de Sao Paulo se ha estado promoviendo. Ah, ahora porque el pragmatismo político les obliga a desligarse del Foro de Sao Paulo, ¿quieren hacer eso? Repito, yo quisiera que fuera así. Yo quisiera que fuera así. Es mi anhelo que se desvinculen del Foro de Sao Paulo para que aquí no se apruebe el aborto en ninguna de sus manifestaciones, no se apruebe el matrimonio entre personas de un mismo sexo, no se ataque los principios judio-cristianos de nuestra nación consagrados en nuestra Carta Magna y que Dios me permitió ser de los precursores de todo eso. Entonces, ojalá que así sea, ojalá que así sea, pero aquí lo que hay en términos reales es un tema de coyuntura política y de pragmatismo político. No conviene que en medio de esta crisis Estados Unidos, que es nuestro principal socio económico, sienta que un gobierno que va a entrar en unos cuantos días, desde ya da muestra de estar alineado con el Foro de Sao Paulo. ¿Ustedes quieren de verdad demostrar que están desvinculados del Foro de Sao Paulo? Convoquen sus organismos y a esos organismos, en ellos, aprueben una resolución donde ustedes salgan del Foro de Sao Paulo. Entonces, sí creeremos que esta decisión y esta carta que ha enviado José Ignacio Paliza responde a principios sinceros y principios que de verdad revelan lo que la letra de esa carta está diciendo. De lo contrario, si no hay una decisión de los organismos, el PRM como partido es miembro signatario del Foro de Sao Paulo. Mañana nos veremos, Dios mediante, por este mismo medio y a esta misma hora. Dios les bendiga.